Una nueva tecnología acerca la brisa natural a tu familia. El nuevo brisador Peabody es único en su tipo, con un diseño elegante y tecnología de vanguardia. Además cuenta con el motor DC, que es silencioso, de bajo consumo, y no toma temperatura para generar así aires frescos toda la noche. Regulable, con programas especiales en 20 velocidades a control remoto. Peabody. Living and Art. Noches frescas para todo el verano. Regulable, con programas especiales en 20 velocidades a control remoto.